Para ti, para una del cantar guanta Estuve muy triste en la vida, baila ya mi destino ¡Qué bonito! ¡Ay, rompito! Estuve muy triste en la vida, baila ya mi destino ¡Ah, de las mías! ¡Ay, rompito! Como quisiera tomar chichica de tus flores Y así podría beber el néctar del huevido Como quisiera tomar chichica de tus flores Y así podría beber el néctar del huevido Estuve muy joven en la vida, amaba con el alma ¡Ay, rompito! ¡Ay, rompito! Desde muy joven en la vida, amaba con el alma ¡Ay, rompito! ¡Ay, rompito! ¡Ay, rompito! ¡Ay, rompito! ¡Ay, rompito! ¡Ay, rompito! Te voy a hacer pelea, pelea ¡Te voy a hacer pelea! ¡Muy bien! ¡Gracias!